Si, podo, si que lo usé, si que lo usé, si, 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 si que lo usé y ya está el vídeo programado, creo que sale mañana, o sea que ya lo vas a ver, si que lo usé Bueno, Mamáfit, que es el tremendo caso de Mamáfit, me en diola, muchas gracias, dice ok, te lo paso a este paso, los socialistas serán negacionistas del libre mercado, lo son, vale, lo son ya Gracias podo, si que usé el vídeo de Ricardo Darín, claro que lo usé y además con las declaraciones de Ricardo Darín, ya lo veréis, el vídeo los, creo que está programado para mañana, vale, bueno Mamáfit, resulta que una señora de muy buen ver, las cosas como son, va a recoger a su niño al colegio con una ropa extremadamente pequeña Que no dejaba mucho a la imaginación, vale, me estáis viendo entrecortada porque la página que estoy compartiendo tiene 10.000 millones de publicidades, vale Bueno, revuelo internacional, el caso de la Mamáfit llegó a la prensa inglesa, aquí nos explican un poco, un poco todo el contexto, vale Aquí está, vale, esta sería Mamáfit, vale, y este es un frame del vídeo con el atuendo que llevó para recoger a su niño al colegio, vale Esta sería ella, ella es una deportista que tiene un Instagram de fitness, vale, y que gracias a esta polémica pues ha dicho, me sirve Esta mujer ha dicho, me sirve la polémica, muchas gracias, muchísimas gracias por haber planteado toda esta polémica porque ahora tengo muchos más seguidores Gracias señora Charo, muchas gracias Bueno, pues esta señora va a recoger a su hijo al colegio y otra señora la graba, vale, otra señora que yo creo que no le gustaba mucho Dice, el debate que se generó en Bolivia, el caso de una mujer que fue a dejar a su hijo al colegio en su primer día de clases en ropa deportiva Y fue acusada de usar un atuendo inapropiado en un contexto escolar La mujer identificada como Vanessa Medina, abogada, influencer y modelo fitness Dios mío, Dios mío esta mujer, Dios mío esta mujer, esta mujer está, está basadísima Pues abogada, influencer y modelo de fitness, o sea, ¿se puede pedir algo más en la vida? Se puede, y mamá, y mamá que lleva a su hijo al colegio ¿Se puede pedir algo más en la vida? Por favor, póngame 10, 10 de estas quiero yo, 10 de estas, vale Fue grabada justo en momentos en los que recogía al niño con ropa deportiva Las imágenes tienen la voz de una mujer que dice en referencia a Medina Por gente como esta, me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio ¡Qué asco! Según señala eldeber.com Bueno, vale, pues aquí está, es que, ojo, 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 eh, ojo Hembra alfa, hembra alfa, ¿hay algo superior al alfa? Pregunto ¿Hay algo superior a lo alfa? No, ¿verdad? Sí, 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 totalmente muerte por Snuesnu, ¿sabes? Muerte por Kiki, o sea, por favor, mirad eso, o sea, yo creo que con ese culo puede partir nueces directamente ¿Sabes? O sea, maravilla Maravilla Si es que huele un poco a envidia Yo también, o sea, yo la veo y digo, es que es normal que te tengan envidia, ¿sabes? Yo la veo y digo, yo también te tengo envidia No te hubiera hecho eso, obviamente, pero digo, hostia, es que estar así, madre mía Es que es una señora esculpida por los dioses, ¿vale? Alfa en mayúsculas, correcto, correcto Con las piernas rompecocos, tal cual, tal cual Bueno, pues esta mujer, ¿vale? Esta mujer que se llama Vanecita Medina De Santa Cruz, Bolivia Grande, Vanecita Grande, grande, ¿vale? Te queremos, Vanecita Madre mía, ¿cómo está esta mujer? Dice, el vídeo fue subido a redes sociales Donde se armó un debate Respecto a si se debe ir así A un colegio de niños Sin embargo, también muchos alabaron su figura Y le pidieron recomendaciones Feministas, tenemos derecho a vestir como nos dé la gana Mujeres vistiendo como les da la gana Feministas, estáis objetivando el cuerpo de la mujer Son como curas del siglo XIX Tienen ahí una dicotomía Tienen ahí un rollo que no saben cómo casarlo No saben cómo juntar una cosa de Las mujeres tienen que vestir como quieran Hola, soy Vanecita ¿Vale? Te estás objetivizando ¿Vale? No lo tienen ahí No saben cómo No saben cómo Cómo sobrellevar esta situación, chicos ¿Vale? Bueno Hola, soy Vanecita Voy vestida como me da la gana ¿Vale? Bien Resulta que Vanecita fue pues con un atuendo parecido Al colegio a buscar a A buscar a su hijo, ¿no? De todas formas La que se llevó la peor parte fue quien grabó Que se ganó el repudio general de los comentarios Vaya Vaya Qué sorpresa ¿Cómo? No se me hubiera ocurrido Fíjate Dice Respuesta de Medina ¿Vale? Esta es la respuesta de Vanecita A ver Vanecita se llama Vanecita Medina, ¿no? Sí La respuesta de Vanecita 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 es mucha Vanecita, ¿vale? Y dice A través de Facebook La mujer se refirió a la divulgación Y comentarios de estas imágenes Señalando que a todas las personas Que me hicieron llegar su apoyo Mediante muchos mensajitos Muestra de cariño Y aprecio hacia mi persona Con palabras tan lindas Defendiéndome en redes sociales Por el vídeo que se hizo viral Con mal designio Hacia mi persona Donde esa madre Hizo queriendo denigrarme Expresándose con tal desprecio Hacia mí Y exponiéndolo a mi hijito De cuatro años Sin saber Que eso es delito Tú fíjate Bueno, Vanecita Todos queremos a Vanecita, ¿vale? Ya nos hemos dado cuenta Que Vanecita Vanecita Despierta pasiones y envidias A partes iguales, ¿vale? Bueno, aquí tendremos A ver Este es un vídeo de Vanecita A ver Bueno, ahí la tenemos en vídeo, ¿eh? La tenemos en vídeo Ojo Ojo con Vanecita, ¿eh? Delito es el cuerpo de la mamá Ya te digo Eso sí que es delito Dice junto con asegurar Que los planes de la mujer Que la grabó No salieron como hubiera querido Dijo también que Tuvo las peores intenciones Al subirlo Y exponerme Y referirse así Hacia mí Monetizando el odio Monetizando el odio estoy Yo tampoco apoyo Que se vayan buscar así A los chavales a clase Hay que tener un poco De respeto Hacia las personas Que hace años Somos homosexuales Y sin problemas Esta mujer hace duda Es mi homosexualidad Y no estoy para cambios Ja, 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 ja Es que es verdad Es que no puedes ir así Porque va todo el mundo Replanteándose su sexualidad Deja mía Estas son las cosas Por las que estaría dispuesto A pagar ver un vídeo De la cámara De la que hizo el vídeo Cuando le salió El tiro por la culaca Ahora lo vamos a ver Tranquilo 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 Que el vídeo está tan bien Dice Junto con asegurar Que los planes de la mujer Que la grabó No salieron como lo hubiera querido Dijo También que Tuvo las peores intenciones Al subirlo Y exponerme Y referirse así Hacia mí ¿Vale? Sin embargo No quiso esplayarse más Sobre el intento De FUNA Y volvió A agradecer A todas esas personitas Que estuvieron a mi lado Mi bella familia Amigos y personas Que no me conocen Me desmostraron Su apoyo tan bonito Y personas que subieron Fotos, vídeos Imágenes Mías Diciéndome cosas Que me hicieron llenar Los ojos de lágrimas De felicidad Supe que hay más Personas buenas Empáticas Y con amor En sus corazones Soy una mami fit Que trabaja Y cuido Que mi hijito Con todo el amor Del mundo Y no hago nada malo A nadie La gente que me conoce Sabe que tengo un corazón Lleno de amor Y valores Financió Señalando En la publicación O sea O sea Que además Que además De ser Bella por fuera Tiene el corazón Lleno de valores Ay Dios mío Se puede ser más perfecta Que esta señora Yo lo dudo Lo dudo ¿Vale? O sea Te queremos Mamá Hot La llaman por aquí Mamá Hot ¿Vale? Mamá Hot Te queremos Dice Revuelo internacional Ojo De San Vamos con De San ¿Vale? El registro Ampliamente Divulgado Rápidamente Llegó a todos Los continentes Siendo recogido Incluso Para algunos De los diarios Más leídos De Europa Uno de ellos De San Publicó una nota Sobre este caso Titulando Mamá Hot Responde a otros padres Que afirman Que su atuendo Es inapropiado Para ir a la escuela Dice Este texto Se da cuenta De la historia De Vanessa Las críticas De apoderados Y de redes sociales Además de su respuesta A través de estas mismas Plataformas ¿Vale? Y aquí tenemos el vídeo Que lo publica De San En Twitter ¿Vale? Hot Mam Hits back At other Parents Who claim Her outfit Is inapropiado For the school run ¿Vale? Bueno Vamos allá Vamos a ver el vídeo Vais a ver Si la envidia Si la envidia Tuviera voz Si la envidia Tuviera Se pudiera Representar Este sería Esta sería su voz ¿Vale? Si la envidia Fue una persona Esta sería su voz Atentos Mira tu culito Mira esa hija En esos momentos Que te dan de cambiar Lo del colegio A tu hijo ¿No? Por gente como esa Me dan ganas de cambiar Este es el vídeo ¿Vale? Mira el culito Mira tu culito Mira esa hija Mira esa En esos momentos Que te dan de cambiar Lo del colegio A tu hijo ¿No? Por gente como esa Me dan ganas de cambiar Vamos Me muero Mamá Mamá Alta envidia En español también No es que esto Esto sucedió En Bolivia ¿Vale? Esto sucede en Bolivia Claro que habla en español Cambiarlo de colegio Por eso ¿Tanto te duele La envidia? Es que tu fíjate Tu fíjate ¿Vale? Bueno Ya está Ya se ha acabado Aquí el asunto ¿Vale? Este ha sido El tema Y bueno Este ha sido El asunto De mamá Mamá hot Mamá fit O mamá hot Como lo preferís ¿Qué preferís? Mamá hit O mamá hot Mamá fit O mamá hot Brilarsson Subo mi rutina De ejercicio Porque las mujeres No pueden Vanesita existe Tal cual Lordreus Tal cual Te metes en el canal De Brilarsson Mi rutina De ejercicios Vanesita Hola Hola ¿Dónde tengo que ir Para repetir primaria? Pues este ha sido El asunto De mamá De mamá fit ¿Vale? No No tengo más Que contar O sea Vamos a ver A mí Puedo entender Yo esto Es una cosa Que puedo entender Que a lo mejor Hayan personas Que se sientan Intimidadas Cuando una mujer Viste así En el entorno En el que están En un colegio ¿No? Yo puedo entender Puedo entender El motivo No la envidia Porque se le nota Esta que le tiene más Mira el culito Se le nota la envidia Se te nota la envidia Amiga Se te nota Lo que yo hubiera dicho Hubiera dicho Tío mira esa O sea Yo hubiera estado Con Miguel Caminando por la calle Llega mamá fit ¿Vale? Y le digo ¿Ha visto eso? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ha visto eso? Hubiera sido Te lo juro De verdad De verdad Hubiera sido Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Esa hubiera sido Mi, esa hubiera sido Mi reacción ¿Vale? El caso El caso Se le nota la envidia ¿Vale? Pero puedo entender Si hay un Una cuestión moral ¿Vale? De que bueno Pues tú no quieres que Los niños vean A una mujer tan sexy Vestida tan sexy Y tal Puedo entender Esa cuestión moral ¿Vale? La envidia Pero lo que pasa Es que esta mujer Se nota que no es Una cuestión moral ¿Vale? Se nota que es una cuestión De que esta señora Está, está Buenorra Está potente ¿Vale? Entonces, claro El insta de la minita Lo tenéis ahí Vanesita Medina Sí, ahí está Bueno Pues puedo entender El rollo este De la moralidad De que no quieras ver Que los niños O sea, que no quieras Que los niños vean A una mujer Así de sexy Por una cuestión De pues que los niños No tienen que pensar En cosas sexuales Obviamente ¿No? Pero me parece ridículo Me parece ridículo Porque esa señora Se viste así Probablemente se viste así Siempre O casi siempre Entonces Cuando vaya al parque A llevar a los niños Fuera del colegio ¿Vale? A llevar al niño Al parque O cuando lleva al niño A un cumpleaños Se vestirá igual O sea, que la van a ver igual Quiero decir Que no es algo Que tú puedas ir por ahí Prohibiéndole a las personas ¿Vale? Creo Creo Y que yo creo Que de todas maneras No es algo No es algo Que nos llame Que debería de llamarnos A Oh, Dios mío La depravación No, pues mira Es una mujer Que se viste así Y esto es un cuerpo femenino Y esto es Esto son curvas Esto son curvas ¿Vale? En fin No sé No sé No sé No sé Que opináis vosotros Pero vamos Yo este asunto Lo veo bastante gracioso Pero lo más gracioso De todo Lo que más gracia me ha hecho Es el vídeo De la mujer El vídeo de la mujer Mira el culito Eso es lo que más gracia me ha hecho Es como Envidia Envidia cochina ¿Vale? ¿Y qué vamos a opinar Jefa? Ya, yo que sé Yo que sé Tío Claro La moral está en los ojos De los padres A los niños les da igual También es eso Mister Joselete Tal cual lo que tú dices A los niños les da igual ¿Cómo explicar ahora A mi familia Que he dejado de ser homosexual Y que ahora soy bisexual Dilema ¿Ves? Estas son las cosas Estos son los peligros Estos son los peligros Que va por ahí Esta mujer Siendo guapísima Y mostrando Sus encantos Y claro La gente Se plantea Su orientación Eso es lo que pasa Muchas gracias Alberto Por los bits Muchísimas gracias Un besazo Bueno pues nada chicos Este ha sido El asunto de Mamma Fit Espero que Os haya gustado Y le doy a la out Y continuamos Con más cositas